Muy buenas tardes compañeros y compañeras, estoy muy contento, muy honrado de poder dirigirle un mensaje al pueblo de Morelos, acompañando, apoyando, nada menos, nada más que a la próxima presidente de la república, Claudia Sheinbaum. No hay duda, no hay duda de que vamos a ganar 30 puntos arriba, 20 las que menos le dan al frente guango de derecha y aquí en Morelos también Margarita González Arabia que debería estar acá pero terminó su precampaña, va a ser la próxima gobernadora. Y no, yo insisto en que no es tiempo de mujeres a secas porque el frente guango de derecha lleva una mujer, no, mujeres de izquierda, mujeres comprometidas, mujeres honestas, mujeres consecuentes y a propósito quiero decir una sola cosa, esta semana ha estado en el centro de la discusión el convenio del PRI y el PAN que se ha dicho que es un convenio de Coahuila un reparto de botín porque piensan que el poder público es un botín, se dieron que no tarif, yo les digo que hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil y Marco Cortés reclama que no le cumplen el contrato matrimonial, notarías, barbaridad y media pero yo quiero señalar una sola cosa puntual, se ha dejado de lado que en el primer párrafo del convenio dice con toda claridad que la candidatura a la presidencia es para los paneaguados y que la candidatura al gobierno de la ciudad es para los paneaguados ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que nosotros hicimos un proceso de elección que ganó Claudia Sheinbaum Pardo con el apoyo de la gente, ellos simularon un proceso en torno a Xochitl Gálvez que iba a ser la candidata, por eso le dijeron a tres paredes, no, no, ya bájate porque le vas a ganar y no le debes ganar y el tabuada del cártel inmobiliario también lo impusieron y bajaron a todo muy bien. Dicho de otra manera, son unos simuladores, son unos autoritarios, son unos racistas, unos clasistas, unos bandidos y por eso les vamos a ganar todo el 2 de junio de 2024. Les pido compañeras y compañeros, unidad, unidad de Morena Pete Verde, unidad en torno a nuestros candidatos, tenemos que ganar no solo la presidencia, la senaduría, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías, no hay que darles ni agua al frente guango de derecha de los paneaguados y el PRI que la gente no quiere más, porque le debemos a ese gigante, a ese hombre excepcional que nos deja una herencia política enorme, le debemos un triunfo arrollador al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Larga vida al compañero presidente López Obrador! ¡Larga vida al relevo digno, consistente, honesto de Claudia Selma Pardo! ¡Larga vida a Margarita González Arabia! ¡Larga vida al pueblo de Morelos, al rebelde, insurrecto, revolucionario pueblo de Morelos! ¡Larga vida al rebelde, insurrecto pueblo de México! ¡Un abrazo compañeras y compañeros! ¡Muy fuerte el aplauso! ¡Señoras y señores!